Con nuestro compañero Rodrigo se encuentra con el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, al cual le agradecemos siempre que tenemos conexión con él, nos da información acertada. Desde el hospital Carrión vamos a conversar sobre la vacunación de adolescentes desde los 12 años, ya fueron incorporados en el plan de vacunación del MINTA. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, doctor Marco Almerí. Muy buenos días, Adriánita. Muy buenos días a Lacey, que nos acompaña el día de hoy. Les cuento a todos en sus casas, efectivamente, como lo has comentado, Adriánita, adolescentes a partir de los 12 años han sido metidos dentro a la serie de vacunación nacional a cargo del MINSA. Para ello nos encontramos con el gran doctor Almerí, que nos va a comentar un poco más sobre esta gran noticia. Muy buenos días, doctor Almerí. Bienvenido a las cámaras de mañana. Buenos días a ustedes, a Adrián, buenos días a todos los televidentes en general. Efectivamente, los mayores de 12 años, los adolescentes mayores de 12 años ya han sido incorporados en el plan nacional de vacunación y esto es una buena noticia porque con esto vamos a acelerar el proceso de regreso de los chicos a las clases. Que ya sabemos, hemos perdido dos años y no podemos perder un tercer año. Son 4.200.000 adolescentes mayores de 12 años, es decir, entre 12 y 19 años que ya están en el padrón y que incluso algunos de ellos ya este mes van a comenzar a vacunarse. Por ejemplo, los niños que tuvieran leucemia, algún otro tipo de cáncer, sida y alguna otra enfermedad que está dentro del grupo de las comorbilidades importantes, estos niños ya este mes van a comenzar también a vacunarse. Entonces es una buena noticia porque vamos a proteger a nuestros chicos para que ellos puedan regresar a sus clases. Y saber pues cuáles son los héroes nacionales, todas esas preguntas que se han hecho. Hola Adriana, cuéntame. Buenos días a ambos, gracias doctor por su tiempo. Claro, es buenísimo porque se amplía el rango de personas protegidas. Ya estamos incluyendo a mayores de 12 años para adelante, eso es buenísimo. Pero hay muchas personas que me han estado escribiendo y me dicen, ¿Para los mayores de 12 años, para los chicos, sería otra vacuna, es la misma, están elaborando una nueva especialmente para ellos? Bueno, lo que tengo que decir es que la única vacuna aprobada para mayores de 12 años en nuestra patria y también en el mundo es la de Pfizer. La dosis es la misma, es decir, se coloca hoy 0.3 centímetros cúbicos del vial y dentro de 21 días la segunda dosis. Eso no ha variado, eso sigue siendo igual. Y ojo, esta vacuna ya está siendo aplicada en países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, México, en toda la comunidad económica europea, en Inglaterra también y los resultados son muy buenos. Es decir, que los chicos de 12, 13, 14, 15 años con esta vacuna están respondiendo favorablemente. Fabrican anticuerpos que los protegen de la posibilidad de tener esta peligrosa enfermedad, de manera que eso es auspicioso. Un dato más, en Sudamérica, el Perú, junto con Chile y con Uruguay, los tres países ya han aprobado su uso en los mayores de 12 años y eso es una buena noticia para nuestra patria. Doctor, una preguntita. Yo como mamá tengo, bueno, quisiera saber si es que a raíz de esta vacuna ya vamos a volver a tener las clases presenciales con los niños, ¿no? Las mamitas estamos preocupadas porque si bien es cierto, los niños van a estar vacunados, pero hay muchos profesores jóvenes que no van a estar vacunados. Entonces, es ahí donde tendríamos miedo de enviar a nuestros hijos al colegio. ¿Se va a reactivar, bueno, los colegios para poder ir los niños presencialmente o todavía aún no? Mire, el día de hoy sé que el presidente de la República está dando inicio al proceso de vacunación de 200 mil profesores rurales, ¿no? Y faltan vacunar otros 200 mil más de las ciudades, de manera que con eso estaríamos protegiendo a los maestros, con el Plan Nacional de Vacunación de los Adolescentes entre 12 y 19, que es una buena parte del sector de los chicos que están en el colegio, de manera que nosotros creemos que el año 2022 es un año que ya no se puede perder la escolaridad presencial. Nosotros pensamos que en este 2022 se tienen que hacer las clases presenciales y tratar de recuperar estos dos años perdidos, porque la educación a distancia no es la misma. Entonces, así lo han entendido el gobierno, también los padres de familias, todos nosotros, y por eso es que nos alegra que ya los chicos estén en el Plan Nacional de Vacunación. Y ojo, hay países como la China, donde en estos momentos ya se están experimentando la vacunación en mayores de tres años. Esperemos que estos estudios sean satisfactorios también para incorporar en el proceso de vacunación a todos nuestros chicos que están también en la primaria. Doctor, aprovechando que estamos conversando con usted, con Momitas, queremos saber cuáles son las reacciones que tienen los niños después de esta vacuna. ¿Es igual que una persona adulta o tienen distintas reacciones? Lo que hemos visto de los reportes de los chicos que se están poniendo en Estados Unidos, en Canadá, es igual. Es decir, hay un dolor ciertamente en la zona de punción que dura entre 24 y 48 horas y que calma muy bien con diclofenac o con ibuprofeno. También hemos visto que hay malestar general, lo mismo, 24 horas, puede haber un decaimiento, un pequeño dolor de cabeza, pero nada más, nada grave hasta el momento, nada grave se ha reportado en países como Canadá, como Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea. De manera que los chicos están respondiendo muy bien a esta vacuna de Pfizer en la misma dosis que se pone al adulto y con la misma frecuencia. Más adelante vamos a conversar con la Presidenta de Salud justamente sobre el inicio de la vacunación a profesores en las zonas rurales y también tenemos preguntas para ella. Doctor, quiero aprovechar que lo tenemos acá para que nos alcance esta información. Hay mamitas que por ahí están preocupadas y dicen, sí, tengo a mi bebé, a mi hijo menor de tres años, menor de dos años, no pueden usar mascarilla, los adultos sí, ya están vacunados. Es cierto que, bueno, se corre esta información, usted me dirá si es verdad o no, que mediante la leche materna, la mamá que está vacunada, también le está pasando anticuerpos a ese bebé que no está incluido todavía en el plan de vacunación y tampoco puede usar una mascarilla para protegerse. Es verdad, hemos recibido reportes de efectivamente los anticuerpos neutralizantes que forma la madre pueden efectivamente ser transferidos al recién nacido a través de la lactancia materna debido a que estas inmunoglobulinas, la del tipo G, son muy pequeñas y se pueden efectivamente pasar a través de la leche materna. Lo mismo también hemos encontrado en recién nacidos que tienen anticuerpos circulantes en su sangre porque la mamá a través de la circulación placentaria también les ha pasado los anticuerpos. De manera que los chicos cuando llegan a este mundo tienen la protección de los anticuerpos de la madre que le transfiere inicialmente a través de la circulación útero placentaria y también después de nacidos a través de la leche materna. Qué maravilla, de verdad. Entonces, estamos un poco más tranquilas las mamitas que damos de lactar y que nos va a tocar la vacunación en algún momento. Vamos a poder proteger también a nuestros bebés que hasta los dos años no pueden usar una mascarilla. Entonces, también van a estar protegidos con el tema de la lactancia materna. Qué maravilla eso. Entonces, ya saben, la recomendación, por favor. Sí, doctor, tiene algo que decirme, dígame. Sí, un dato adicional es que no se olviden que las gestantes mayores de 28 semanas en nuestro país están siendo vacunadas, precisamente por lo que estábamos conversando. Así es. Recuerden bien la cantidad de semanas, el tiempo exacto para que ustedes puedan ir a vacunarse. Están incluidas entonces también en la vacunación las madres gestantes. Ya lo saben, a partir de las 28 semanas de gestación pueden estar incluidas, ya están incluidas en el padrón de vacunación. Leice. Doctor, una pregunta. ¿Hay un plan para vacunar a los niños menores de 12 años o no? Todavía no hay un plan para vacunar a los menores de 12 años. Los estudios ya están en curso. Le comentaba que en la China, por ejemplo, está en curso un estudio para mayores de 3 años, de 3 a 12 años. Entonces, hay que esperar esos resultados. Más o menos durarán unos 3 meses para conocer si todo sale bien. También seguramente iremos avanzando, ya no 12 años, sino quizás 10, quizás 8, quizás 5, quizás 3. Y así poder todos los seres humanos inmunizarnos frente a esta peligrosa enfermedad y salir de una buena vez de la pandemia. Sí, sí es verdad. Necesitamos colaborar todos, hacer las cosas que nos dictamine el gobierno, el Ministerio de Salud, para poder eliminar esta pandemia de una vez por todas, porque nos ha afectado en todos los ámbitos. Los padres con el tema de la casa, el colegio, los niños que no han podido interactuar por mucho tiempo. Las clases deben ser presenciales porque esa es la manera en la que los niños aprenden de manera correcta y aprenden todo. Sí se ha hecho un súper esfuerzo con el tema de las clases virtuales, pero lamentablemente se pierde algo. No es completa la educación y debe ser presencial y ya se debe regresar a las escuelas. Entonces, la vacunación para los adolescentes desde los 12 años ya fueron incorporados en el plan de vacunación del MinSA. Solo tienen que estar los padres atentos. ¿Cómo sería el proceso, doctor? También tienen que entrar a la página y revisar si su niño le corresponde. ¿Cómo es esto? En principio están programados para el cuarto trimestre, es decir, a partir de octubre, de octubre a diciembre. Sin embargo, nosotros esperamos que llegue un lote adicional de vacunas a nuestro país y quizás no sea octubre, sino quizás septiembre. Entonces, adelantamos el inicio del proceso de vacunación de los adolescentes mayores de 12 años y así logramos tener más rápido el objetivo. 70% de la población peruana vacunada para lograr la inmunidad de rebaño. Así es. Doctor, una última consulta. Hay muchas mamitas que tienen el temor de vacunarse ellas mismas y de vacunar también a sus niños. Entonces, yo quiero que usted como doctor, ¿qué confianza les podría decir a ellas o qué mensaje para que lleven a sus niños? Porque ese es el inicio de acabar con esta pandemia. Así es. Porque si bien es cierto, los niños son los transmisores de este virus. Entonces, si atacamos a los niños, muchas personas mayores ya no se van a contagiar. Así que yo quisiera que usted le pueda dar un mensaje a todas esas mamitas que aún no confían en la vacuna. Sí, las mamás tienen que confiar en esta vacuna porque ha demostrado dos cosas. Que son seguras y que son eficaces. Y son las dos condiciones necesarias y suficientes para confiar en esta vacuna. Y si estamos frente a una mamá que es gestante, más de 28 semanas de gestación, ya sabe que tiene que vacunarse porque le va a dar anticuerpos neutralizantes a su bebé. Y así lo va a proteger de esta peligrosa enfermedad. Entonces, esta es una tarea del gobierno, pero también es la responsabilidad de todos los ciudadanos que tenemos que acudir al proceso de vacunación. Hay medio millón de peruanos que se han puesto la primera dosis y a los que los estamos esperando para su segunda dosis. Exacto. Es verdad, hay muchas personas que todavía no han acudido a la segunda dosis. Con una sola dosis no es suficiente, no están protegidos. Por favor, necesitamos que las personas que se pusieron la primera dosis acudan a ponerse la segunda dosis. Ya de repente se les pasó la fecha, pero se les puede poner como rezagados. Vayan, acérquense, ingresen a las páginas del Ministerio de Salud para que ustedes se puedan informar. Hay que estar protegidos, hay que cuidarnos todos. Y la vacuna es lo que hace en estos momentos, a vacunarse todos. Rodrigo, doctor, muchísimas gracias. Doctor, si alguien tiene alguna consulta, algo, ¿dónde lo pueden encontrar? Marco Almerí en el Facebook. Muchas gracias, buenos días. A usted, doctor, muchas gracias. Y también por las facilidades que nos da, por la información que nos da, por darnos un tiempo también, porque sabemos que usted tiene demasiadas cosas que hacer. Y es importante también comunicar mediante los medios todo esto para que la información llegue a sus casas correcta. Gracias, doctor, por su tiempo. Que tenga un buen día. Gracias, Rodrigo, también por tu tiempo.